Sin tropiezo presenta Encontrarme con vos Su nuevo disco editado por el sello Sondor Miércoles 28 de octubre 21 horas Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre Entradas en venta, ticantel y boleterías de la sala Invitados Copla Alta y Bruno Martínez Encontrarme con vos Ya tengo el mate pronto y el rugir de mis latidos Llevarán, llevarán a este criollo perdido Lejos de la ciudad